Este viernes se inician las terceras fiestas ecoturísticas y del retorno en el Corregimiento de Fenicia, jurisdicción del municipio de Río Frío, a las cuales la Secretaria de Turismo de esta población centro-vallecaucana está invitando a todos para que disfruten del evento. Vamos a tener artistas de talla internacional y nacional, tenemos al Dueto Buritica, tenemos a Fusión Imperial, vamos a tener concursos del Rajaleña, tendremos un cuadrangular de fútbol, también tenemos algo muy curioso, que es un partido que organizamos en Pañales, ahí participa un equipo es el de la alcaldía y el otro equipo es de Fenicia. Fenicia es un pequeño pueblo ubicado en la cordillera occidental, llegar hasta allí es muy fácil. Nosotros cogemos de Río Frío, vía Salónica, está más o menos a un kilómetro, volteamos a mano izquierda y ya encontramos nuestro corregimiento, es una sola vía, es vía pavimentada, no vamos a encontrar de pronto ningún obstáculo y no vamos a tener ninguna pérdida. Está a 35 minutos del casco urbano. El evento se extenderá hasta el próximo lunes 30 de mayo, hasta las 11 y 30 de la noche, y para la Administración Municipal de Río Frío es muy importante que sus vecinos conozcan la calidad humana y hospitalidad que brinda su gente. Los que quieren ellos es que la gente llegue a Fenicia y conozca a Fenicia, ellos se quieren dar a conocer. Fenicia es un corregimiento espectacular. Nosotros, ¿qué queremos con estas festividades? Aparte de que lo conozcan, queremos dejar un granito de arena en el hogar infantil. ¿Por qué? Porque tenemos un plazo para poder organizar nuestro hogar infantil, o sea, no se nos van a quedar 40 niños sin su hogar. No hay sí corregio, pero a menos nada îl se van a quedar 40 niños. Porque tenemos que poderbrarlo empezando al hogar infantil. Gracias.